La AFA oficializó el fin del ciclo San Paoli. La Asociación del Fútbol Argentino hizo oficial la desvinculación del entrenador Jorge San Paoli, quien dejará su cargo al mando de la selección argentina tras un flojo mundial en Rusia 2018. En un escueto comunicado, el máximo ente del fútbol nacional anunció que fue una decisión de mutuo acuerdo. Asimismo, confirmaron también el alejamiento del preparador físico Jorge Decio y el analista de videos Matías Mana. La selección argentina sub-20 viajará a Valencia para disputar el torneo amistoso de la Alcudia tras una conformación de lista que diseñó San Paoli junto a sus ayudantes, Lionel Scaloni y Matías Mana. Muchos futbolistas fueron denegados por sus clubes. Scaloni fue citado para una reunión el día de hoy con la dirigencia de la AFA, donde le otorgarían la conducción técnica del equipo durante el torneo amistoso que se desarrollará entre el 28 de julio y el 8 de agosto. Por ahora, la AFA intentará que Pekerman rescinda contrato con Colombia y sea el manager de selecciones de Argentina. Desde la categoría sub-13, el entrenador sería el encargado de designar el nuevo cuerpo técnico. ¡Suscríbete al canal!